Hemos presentado el proyecto que tenemos del plan de accesibilidad en nuestra ciudad. Hemos realizado un documento técnico y con sus propuestas, las que nos salgan en los próximos días, realizaremos lo que es el plan de accesibilidad de la ciudad de Castellón. Es un trabajo conjunto para hacer una ciudad mucho más accesible. No entendemos una ciudad en la que no esté pensada para que todos los ciudadanos puedan pasear y circular por la misma. Y Castellón ha ganado muchísimo en accesibilidad en los últimos años gracias a todas las obras de mejora del casco antiguo y también de todos los viales de circunvalación y de acceso y entrada a la ciudad.